Y hablando de la Primera Nacional, nosotros queremos saludar a un delantero que tiene uno de nuestros clubes, que juega en el Club Atlético de Belgrano, que a fuerza de goles puso el nombre ahí arriba, como Marcelo Estigarribla. Marcelo, ¿cómo andás? Buen mediodía para vos, Diego y Gastón. Te saludan en el show en la red. Hola chicos, ¿cómo estás? Muy buen día a día. Bien, bien. Bueno, Marcelo, a fuerza de goles nos ponemos en consideración de todos, ¿no? Así podría ser este periodo de amistosos. Sí, bien, contento de haber convertido en amistosos. La verdad que para nosotros lo delantero siempre me da un poco de confianza convertir, así que bueno, contento y trabajando para seguir mejorando y para llegar de la mejor manera al inicio del campeonato. Marcelo, siempre Gastón Monela te saluda, ¿qué tal? Marcelo, siempre es bueno empezar a analizar estos tipos de partidos y en especial en tu persona, porque recordamos cuando llegaste, cuando Caruso te pidió, no tenías tanta continuidad, incluso los partidos que jugaste cumpliste con lo que se te pedía, y en estos amistosos empezaste a demostrar en la red, que es lo más importante para un 9. ¿Cómo te sentís vos? ¿Cómo arrancaste, si se quiere, esta mini pretemporada de cara a un objetivo muy importante que tiene Belgrano, que sin dudas es buscar el ascenso? Bueno, muy bien. Muy bien, la verdad que nos hemos sentido muy bien. Hemos trabajado muy bien desde el arranque. Ya pasó la parte fuerte de la pretemporada, ahora estamos en la parte de amistosos para volver a agarrar ritmo de juego, después de un largo parante. También es bueno, como te decía anteriormente, convertir, eso te da un plus de confianza para seguir trabajando y tratar de llegar en un buen nivel al torneo, que es lo importante. Marcelo, si bien Belgrano necesita ser protagonista y va en busca de eso, es un equipo que hasta acá, en lo que se ha jugado, si se quiere, del 2020, desde que llegó Ricardo Caruso Lombardi, por ahí no genera tantas chances claras al 9, sino que busca la forma de juego para que el 9 termine cerrando esa situación, pero no tiene tantas posibilidades, sino que las poquitas que tenés, te las tenés que arreglar. ¿Lo ves así? O sea que son muy poquitas las que van a quedar ahí y hay que meterla adentro. Sí, sí, puede ser que sea así. También la categoría misma es muy dura, entonces cuesta por ahí encontrar espacio y tener muchas opciones de gol. Creo que en los últimos partidos nosotros por ahí habíamos generado mucho o bastante de lo que veníamos generando anteriormente. por ahí nos faltó esa tranquilidad para meterla o esa suerte también que se necesita, pero sabemos que los partidos del Nacional B son así, son todos cerrados, todos duros, así que creo que en este reinicio no va a ser la excepción y tenemos que estar preparados para concretar las pocas chances que tengamos. Muchas veces, Marcelo, bueno, de acuerdo a las circunstancias de diferentes partidos o la decisión del entrenador, pueden aparecer dos delanteros de la misma característica jugando de titular. Te pregunto esto para saber qué posición te queda más cómoda a vos si es esa de referente de área donde no se mueve de adentro de la perimetral y si tenés la posibilidad y si se da y el entrenador así lo requiere de poder jugar con este doble nueve en donde vos harías dupla con Pablo Begetti. ¿Estarías en condiciones de poder jugar con Pablo teniendo en cuenta que Pablo por momentos sale del área y necesita el equipo, un referente que se quede dentro por cualquier circunstancia de juego que pueda llegar a pasar dentro de ella? Sí, sí, claramente. Yo soy un delantero que por ahí no tiende a salir mucho del área. Mi juego es estar ahí siempre esperando un centro, un rebote, lo que sea. Entonces, por ahí Pablo es un delantero que tiene mucha, mucha movilidad, que se tira a los costados, se tira atrás, quiere jugar todo el tiempo. Así que yo creo que tranquilamente podemos jugar juntos. Obviamente que la decisión es delicada y uno tiene que trabajar para darle la opción de que puede contar con uno tranquilamente. Vos sabés, Marcelo, que mientras respondías esto que preguntaba Gastón, justo poníamos en imágenes la jugada que había hecho. Leo Secaira por derecha del pasado fin de semana pasando a dos defensores y tira el centro atrás donde aparecés vos y cuando girás tratando de descargar o patear al arco terminás rematando de zurda y se ve en imagen que Pablo queda por delante tuyo ahí como buscando el rebote y se da vuelta como diciendo estaba solo. ¿Es así, Pablo? O sea, todas las pelotas las quiere él y también hay que empezar a entender ese movimiento que va generando Vegetti porque en todas te las va a reclamar y vos también en todas vas a querer rematar al arco. Yo, sí, a ver, uno como nueve sabe y sabe que lo que quiere es hacer el gol para que el equipo gane. La realidad y todos lo sabemos porque yo también creo que soy un jugador así y obviamente que uno, o en mi caso, yo cuando estoy dentro del área trato de no dudar y si tengo espacio para patear, pateo, de donde sea pateo y él lo sabe también. Yo también sé que Pablo es así. Los jugadores que somos delanteros y estamos dentro del área, delante del arco, nos damos muchas vueltas y por ahí, bueno, a veces uno termina pecando pero sin, obviamente, sin hacer cuenta a veces que el compañero estaba solo pero lo que uno quiere es siempre convertir para ayudar al equipo. Luchar entre los centrales es el principal objetivo, Marcelo, teniendo en cuenta por ejemplo cuando el equipo tiene que ejercer presión. Por lo general, ¿cuáles serían las indicaciones o cuál es tu referencia, tu intuición dentro de la cancha al momento de presionar? Meterte y esperar entre medio de los dos centrales para no darles posibilidad a ninguno de que juegue o retroceder un poco más atrás y esperar de 3-4 de cancha en ataque. Y eso creo que depende de lo que crea el técnico, depende del momento del partido, depende del resultado, depende de lo que nosotros vayamos a buscar. Por ahí lo que nosotros venimos manejando es una presión alta por momentos, siendo a presionar mano a mano con los centrales y los delanteros y dejando libres los laterales para que puedan jugar contra nuestro volante. Pero eso ya es decisión del técnico como quiera ir a buscar al otro rival. Está Pablo en un nivel altísimo, obviamente, por la cantidad de goles que se va haciendo y también por los minutos que juega. Pablo no es un jugador de cansarse físicamente muy temprano en los partidos, entonces eso también hace complicado al suplente. Digo, estás vos como centro delantero, viene Atis que se ha sumado en este último tiempo, Ivo Constantino que puede hacer las veces de 9, Sequeira que puede hacer las veces de 9. ¿Cómo tomás cuando ves en los medios, no sé si has podido ver, de que en principio se busca un delantero más, que Caruso está buscando otro 9? ¿Cómo lo tomás vos en esto de que encima venís rindiendo? O sea, que venís mostrando que podés hacer las veces de suplente de Pablo o hasta, ¿por qué no jugar de titular junto con él? Con tranquilidad, con tranquilidad. Creo que son decisiones de Ricardo. Uno tiene que saber qué van a pasar estas cosas en estos clubes. Es así, así que nada, yo lo tomo con total tranquilidad. Y la verdad que si ven algún otro compañero, lo vamos a recibir de la mejor manera porque queremos que sume para cumplir el objetivo que es grupal. Así que nada, yo en este momento estoy trabajando bien, me siento bien y la verdad que no me cambia nada en que se esté buscando o no otro delantero. Recién decías, Marce, soy un 9 que me gusta estar adentro del área. Te quería preguntar qué importancia tiene de tener a un Gervasio Núñez ni hablar a un Nahuel Luján que ya lo veníamos conociendo y en ese momento de armar juego era quien por momentos en varios partidos entregaba la pelota al 9 para que termine en definición y se le agrega a un Gervasio Núñez que también va a aportar mucho en la creatividad de juego de Belgrano. ¿Qué importancia tienen estos jugadores para un 9 en donde espera constantemente que la pelota les llegue y son ellos los encargados de ejercer esa labor? Es muy importante tener jugadores con esa jerarquía, con esa característica para nosotros. Es muy importante saber que en cualquier momento les pueden filtrar un pase, pueden hacer una apertura para que el otro compañero pueda tirar un buen centro. Son jugadores que en un segundo te pueden resolver un partido con la jerarquía que tienen. Así que la verdad que estamos muy contentos de tenerlo. Ojalá que puedan encontrar su mejor nivel para que ayuden a cumplir el objetivo que tenemos. Pelota dentro del área. Recibe Marcelo Estigarribia. Lo primero que se preocupa es ver si tiene opción de pase o ingeniárselas individualmente para concretar el gol. ¿Adentro del área me dijiste? ¿Adentro del área? No hace falta que te responda. Es un poco de mi juego. Creo que cuando estoy dentro del área, obviamente no voy a patear si estoy incómodo, pero creo que muchas veces, si no tengo otra opción mejor que patear al arco, creo que no dudo y trato de terminar siempre la jugada. Totalmente. Marcelo, a ver, en estos movimientos de nueve y en esto que venimos charlando, por ahí nosotros vemos muchas veces que Belgrano intenta ir por afuera. En estos amistosos obviamente quedó muy largo, sobre todo el equipo principal, cuando estaba Luna y Bernadero, sobre todo con Central Córdoba, porque nosotros, Godoy Cruz, no lo pudimos ver al partido. O sea, solamente vimos los goles que hiciste y los goles que se hizo en el primer juego. Pero digo, es como que está diagramado para que siempre se termine por arriba. Y en realidad, no sé si por arriba o con el centro, y en realidad la pregunta viene por el lado de que hablaste algo de la B Nacional. ¿Es muy complicado que el nueve encuentre esa posición para quedar de frente al arco por cómo se marca en esta B Nacional y por cómo los equipos por ahí esperan un poquito a Belgrano? No sé si será un poco complicado por ahí. A veces uno puede abrir los partidos y después termina encontrando espacio. También creo que en estos partidos que hemos jugado por ahí los rivales que hemos disfrutado también se han cerrado muy bien y no nos han dado otra chance. Pero creo que nosotros también tenemos jugadores para intentar jugar por abajo, para intentar jugar un buen fútbol. Así que es la idea en estos partidos tratar de encontrar el mejor manejo de la pelota y el mejor juego para la hora de arrancar el torneo. ¿Qué encontraste en Belgrano, Marcelo? ¿Cómo lo encontraste como club? La verdad que estoy muy contento acá en el club. Es un club ordenado, muy lindo, con objetivos claros, un equipo muy grande, con mucha gente, la verdad que te lo hace sentir. La gente cuando uno anda por la calle te lo hace saber. Así que nada, estoy muy feliz acá en el club. Estoy muy contento. Así que trabajando para ayudar desde el lugar que toque para conquistar el objetivo. ¿Se fijan en la situación que tiene que ver con el torneo, Marcelo? ¿O prefieren concentrarse en encontrar el funcionamiento en equipo y que cuando haya una resolución definitiva salir a la cancha y jugar? Que es lo que espero o imagino todos están esperando también. Perdón, no escuché nada de lo que me dijiste. Que si se preocupan por cómo va a ser realmente el formato del torneo o simplemente están enfocados en encontrar un funcionamiento de equipo y que el torneo sea de la forma que tenga que ser y salir adelante. No, claramente que preocupa o que no preocupa sino que uno quiere saber ya cómo va a ser el formato del torneo. Pero de hecho, para nosotros es indistinto también porque depende del formato del torneo no va a cambiar nuestro objetivo. Así que también tenemos que estar pensando en llegar en nuestro mejor nivel buscar la mejor forma de juego para el equipo. Así que, te repito el formato no va a cambiar nuestro objetivo y eso lo tenemos claro. Cuando uno ve los arqueros generalmente en los entrenamientos, en los partidos uno se tienta a decir son una especie rara están siempre por su lado siempre es el titular más el suplente entrando en calor por su lado y siempre sentado entre ellos y charlando entre ellos y la pregunta es si con los nueve pasa lo mismo si has tenido muchas charlas con Vegetti si has podido preguntar tratar de consultar aprender por ahí con los movimientos y también con las charlas de un delantero que viene haciendo infinidad de goles en los últimos campeonatos en los últimos tres jugando para Boca Unida para Instituto y ahora para Begrano cómo es esa relación entre uno que es titular y otro suplente pero que generalmente tiene que haber una situación de relación importante para poder sumar al equipo No, muy bien la verdad que nos llevamos muy bien con Pablo por ahí charlamos de ciertos movimientos cuando nos toca jugar juntos tratamos de hablarnos todo el tiempo porque sabemos que tenemos algunas cosas parecidas y para no chocarnos entonces nada yo la verdad que disfruto de estar al lado de un jugador del nivel que hoy tiene Pablo trato de aprender de ahí así que la verdad que nos llevamos muy bien y tratamos de siempre buscar lo mejor para el equipo Obviamente lo que te iba a preguntar depende si están los dos en cancha pero por ejemplo penal para Belgrano ¿sí? ¿hay un piedra, papel y tijera para ver quién patea con Pablo Begetti? Lo pongamos un poquito más penal para Belgrano faltando dos, tres partidos quedar puntero pelear por el ascenso y están los dos en cancha Ah, me gustó ahí ¿hay un piedra, papel o tijera o ya está prácticamente designado quién es el ejecutor de los penales? Y yo me voy a rimar a la situación pero no creo que me deje patear así claramente que está definido quién va a patear ¿no serías el Ocampo con Messi? ¿o sí? Y por ahí si me lo hacen a mí el penal Claro 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 No, no pero creo que Pablo es el dueño de los penales acá en el club así que nada mientras sirva para que que la pelota termine adentro no importa quién pase Marcelo ¿hasta cuándo tenés contrato con Belgrano? Me quedan a partir de diciembre van a quedar seis meses más seis meses más hasta mitad del año que viene Marcelo muchísimas gracias gracias por los minutos gracias por poder charlar con vos ojalá que siga así ¿no? en esta senda entrando y haciendo goles o jugando de titular y haciendo goles porque lo bueno para vos va a ser lo bueno para Belgrano lo bueno para Belgrano lo bueno para el fútbol de Córdoba sin duda y estamos todos metidos en este barco buscando lo mejor así que muchas gracias por estos minutos muchas gracias a usted que tengan un buen día chau chau igualmente Marcelo uno de los delanteros que tiene el club Atlético Belgrano me quedo en esta situación de que si viene un refuerzo más no me molesta si viene un nueve más si no sin dudas